Nooo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Que hay root Hay que jugar el rute ¿Qué haces tú aquí? Hoy hay rute ¿Te vienes? Hoy vamos a ganar Y si no ganamos... ¡A la cámara! ¡A la cámara no! ¡Al carré! Los mejores sobres de todo el FIFA no están en la tienda Están en FIFA Jackpot En la descripción de este vídeo tienes el enlace Para abrir los mejores sobres del mundo Sobres con totis asegurados Man of the match Y de todo lo tienes todo Así que si quieres que te toque algo Ve a FIFA Jackpot ¿Qué haces Robert? No sé ni lo que hago Estoy ready Estamos listos todos Espero que tú también Para empezar el primer partido oficial del rute Jugamos contra VTuber Esto es la ida La vuelta será en su canal Ahora tenemos que ir a ganar No vale otra cosa que no sea empezar bien este torneo Espero mucho apoyo de parte vuestra Porque yo lo voy a dar todo para ganar Lo digo en serio eh Por cierto aquí tenemos la plantilla La cual elegisteis vosotros Con Kulit de Capitán 4-3-3 fue la elegida Así que vamos al lío No hay nada más que decir Que empiece el rute Que empiece mi primer partido oficial Del torneo de youtubers Vámonos No es malo eh VTuber así que nos va a costar La vuelta la tendréis en el canal de él Está en la descripción de este vídeo Esto es la ida Me dejo de chau chau Y vamos al lío Vamos a ver qué equiparro tiene VTU Porque yo no sé qué equipo tiene No lo sé La verdad Oh la leyenda que es best Que no es una leyenda mala Y tiene a Carrasco El potente Griezmann Me va a costar Me pongo las gafas Vamos allá Buena Buenísima Pero centra el balón Vamos Kulit Gol Primer gol Suerte Ha sido suerte Lo sé Pero primer gol Vámonos Empezamos bien Que buena Vámonos la casito No la falles No la falles No falles eso la casito No falles eso Me cago en tu prima No podéis fallar Bueno bueno No pasa nada Pero si que pasa Que quiero marcar Buena Bien Otro centro No 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 vamos a centrar O si No 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 La contra la contra Me mató Me mató Me mató Buena Buen corte Por aquí está haciendo daño de Pai Por aquí está haciendo daño de Pai No Buena Sigue Chuta Que chutes ese hijo mío No No Buena portero Buena Ter Stegen La primera que te llegan La primera la paras Ojo cuidado Ojo que me la lía Bien Salimos 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 Mira la casito Lo viste Te lo petas Eh falta 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 Buena falta Buena falta Esta es la tuya señor Gullit No Que floja A la segunda parte que nos vamos Cuatro tiros Dos a puerta He podido marcar dos goles Pero bueno tampoco estamos jugando muy muy bien Así que hay que jugar mejor y ganar Vamos Robert Que es tu primer partido Tu puedes No la jodas Jocando Esto es gol Ya verás Esto es gol Te lo he dicho Vámonos Dos a cero Bullying Leyenda Que se demuestre Que es el capital Que golazo Sin dejar de tocar el balón Desde empezar la Ya golazo Me la ha clavao Buena Gullit Buenísima Perfectísima Perfectísima Nooo Y me la saca el portero El carapene No puede ser a la contra Mierda 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 Vamos un titi No te la comas Bien Esta es la mía Esta es la mía Otra más Por esta banda Por esta banda Está el truco Vamos Nooo Buena recuperada Robert Lo tienes, lo tienes No puede ser Que parada es esa Por favor marcad ya un gol Nooo Nooo Me jodas Mariano Me la va a liar Bueno La salve Gullit Gánala Gullit por favor No, 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 no Si hombre Eh puto rebote Vamos Salimos Esa es tuya Robert Esa es tuya Esa es tuya Esa es Esa es otro fallo Pero que pasa aquí Relájate Robert Vamos a la banda Me vemos Tampoco vamos a perder tiempo Vamos a marcar si podemos Vamos a A fallar A fallar Que es lo que pasa hoy Que fallo todas Venga ya esta no Se acabo Ganamos el partido Dos a uno Primeros tres puntitos Y ahora vamos al canal de Vitu Por la vuelta Espero que os haya gustado este vídeo Reventad el botón de like Esaus Ahí tenemos a Gullit Que me ha marcado dos goles Y nada Suscribiros al canal si no lo estáis La verdad es que estoy contento por el primer partido He jugado bastante bien Yo creo en mi opinión Y me he merecido ganar Y veremos en la vuelta que tal Ya esta todo dicho Primeros tres puntos Likesau al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Y vamonos todos Para el canal de Vituber Lo tenéis en la descripción de este vídeo Que ahí se hará la vuelta Obtendremos otros tres puntos Ya lo veremos Música Música